Buenas tardes, estoy tratando de enviarle al doctor Mariano Uliseño. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este conversatorio, pues a raíz de la importancia que este nos tiene comprometidos a los que estamos trabajando en la ciudad hace muchos años. Estoy aquí tratando de solucionar varios problemas a la vez. Sin embargo, la invitación hoy y agradecerles a todos y todas los que nos acompañan en este espacio al representante José Daniel López Ponete de la Reforma del 1421, al representante David Racero, el doctor José Daniel de Campo Radical, a David Racero de la Colombia Humana, al concejal Julián Espinosa del Partido Verde, a la iglesia Ana Zahogal de Colombia Humana, a la doctora Gloria Elsie Díaz, concejala del Partido Conservador, y al doctor Mariano Uliseño, que le estoy tratando de enviar el link para que se conecte. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este conversatorio del Quijote. Les agradecemos al equipo técnico, a Martín Cicuamilla y a don Mauricio Aragón. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, honorable representante. Buenas tardes, Carlos. Le regalo el honorable representante José Daniel Nomás. Un saludo para Ana, para Julián, para David y para toda la mesa técnica y los televidentes del Quijote. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me gusta decir más que sean representantes honorables y no honorables representantes. Buenas tardes. Por el nombre es mejor, más cerquita. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy buenas tardes, José, Miguel, Ana, Julián, concejal, a todos los que nos están viendo. En buena hora esta discusión que va a ser de agenda el próximo semestre. Y muchas gracias por la invitación a Quijote por este espacio para compartir. Muchas gracias por la compañía, por la asistencia. Buenas tardes, concejal Julián, y cuéntenos de los insucesos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José, David. Buenas tardes, Anitas, abogal. Y buenas tardes a toda la audiencia de acá del Quijote. ¿Qué les cuento? No, pues que tengo COVID, pero ya, periódico de ahí. Salió hace unos días, me salió la prueba positiva. Entonces, tomé la decisión de aislarme. Estoy en un hotel, como todo pensado para personas que contraen el virus. Y voy a estar acá unos días más, voy a estar 11 días más. Introspección, introspección, lectura, preparar algunos textos y hacer un poquito de ejercicio que he podido hacer en este tiempo acá, solito en mi habitación. Y nada, echar para adelante. Tengo la buena fortuna de ser asintomático, entonces no siento nada. Y listo acá para hablar sobre el 1421 y este buen proyecto que están intentando. ¿Van a estar unos días más? Voy a estar 11 días antes. Pues la mejor energía y que se recupere pronto. Y me parece que así no debería uno contaminarse, por supuesto. Pero esa es la actitud de un buen ciudadano. Cuidarse, cuarentena, porque la sociedad necesita que no nos contaminemos tanto. Buenas tardes, Iglesa Ana Sabogal de la Colombia Humana, localidad Santa Fe. Bueno, gracias, compañero Carlos. Gracias por la invitación al Quijote. Buenas tardes al representante José Daniel, a Julián, concejal. Mis mejores deseos, y eso seguro va a salir adelante, al honorable representante David Racero, a la doctora Gloria, que creo que ya también se conectó al doctor Mariano, ahí lo vemos ya insistiendo, pero muy bien, y a Marta Lucía. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y qué bueno compartir, porque vamos a aprender y vamos a mirar cómo está esta reforma, este proyecto del 1421. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, doctora Gloria Díaz. Por ahí la vemos ya lista para la discusión. Y felicitarle por la ponencia que hizo del Plan de Desarrollo del Distrito Capital. Ah, bueno, ya lo logré. Buenas tardes, Carlos. Un saludo especial para ti, para todos quienes compartimos este espacio de un colectivo ciudadano que conozco ya unos muy buenos años de mi vida, porque la fortuna de estar hoy aquí sentada para ser muy sucinta precisamente demuestra que podemos estar en todos los niveles. Yo tengo la maravillosa fortuna de haber aprendido de la mano de ustedes, siendo compañera como Edil, hoy como concejal, y ojalá a todos, saludando a José, por supuesto. No sé si está ya el representante de Raceros, que acabo de entrar. Está, está. Pensando también en avanzar seguramente en el camino de la vida política del Congreso. Así que me anima infinitamente a encontrarme con mis amigos de la localidad tercera de Santa Fe, dispuesta a escuchar y contarles algo más de esa experiencia, entre otras cosas que también tuvimos al ser ponentes de este maravilloso plan que hoy tiene la ciudad de Bogotá como hoja de ruta por estos cuatro años. Una feliz tarde y atenta a sus instrucciones. Claro que sí, doctora Gloria Díaz. Estamos de local, estamos acá, donde Santa Fe estamos de locales. Bienvenidos a los invitados. Bienvenido, doctor Mariano Briseño. Ex Edil, presidente de una asociación, la Asociación de Iles de Bogotá. Pues a que conversemos un rato con el Quijote y con la ciudadanía que hoy ya nos están viendo y además nos están retransmitiendo en varias emisiones comunitarias de la ciudad de Bogotá porque hacemos parte de una red de medios de comunicación denominado Alter Media, la cual yo hago parte como Comunicaciones del Quijote. Bienvenido, doctor Mariano Briseño. Bueno, Calditos, a usted muchas gracias. Muy contento de estar con este panel tan importante, a Florita, al doctor Daniel, a Ana, en fin, a todos los compañeros que nos están acompañando en este panel y ustedes saben que a nosotros siempre lo que nos apasiona es la política, la política bien concebida y la política de la descentralización, que es por la que siempre hemos estado luchando, estando o no estando en la Junta Administradora local, pero seguimos ahí trabajando. Así de que me plazo mucho estar con todos ustedes. Bueno, muy bien, entremos en materia. Doctor José Daniel, quisiéramos inicialmente que nos contara cómo va el tema de la reforma del 1421, una reforma tan esperada después de tantos años que el 1421 en buena hora se concebió y necesita un cambio para que tengamos una ciudad mucho más fuerte, más consolidada, pensando en el fortalecimiento local. Doctor Daniel, ¿cómo va ese proceso en la Cámara de Representantes y luego en el Senado de la República para que se convierta en ley de la República? Bueno, muy bien. Aprovecho antes para saludar a mi buena amiga Gloria Díaz, que se acaba de conectar, a Mariano Uriseño también feliz de saludarlo. ¿Cómo vamos? Digamos, se han presentado alrededor de 16 intentos de reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, tratando toda clase de temas, desde las atribuciones del Consejo de Bogotá, pasando por el tema local, proyectos orientados a eliminar la veeduría distrital. Nosotros en este caso optamos por un modelo pensado en la eficacia del proyecto legislativo. Yo me explico. La primera premisa es, esto solamente sale bien si se saca por consejo. Entonces me parece muy importante señalar más, porque aquí está David Rasero, que es mi colega en la Cámara, y acá también veo voces del Centro Democrático, del Conservatismo, de la Alianza Verde, señalar que este es un proyecto de ley que, si bien he tenido la oportunidad de liderar, tiene por coautores a 16 de los 18 representantes por Bogotá. Y los dos que no lo suscribieron, que son Germán Navas, Talero del Polo e Intia Esprilla de la Alianza Verde, lo votaron positivamente en el primer y en el segundo debate. O sea que este es un proyecto de ley que, basado en hechos, puedo afirmar que en su origen cuenta con el respaldo de la totalidad de la bancada de representantes a la Cámara por Bogotá. Y creo que esto ha sido posible por una decisión pragmática que tomamos, y es, venga, si queremos acá entrar a hablar, por ejemplo, pongo un ejemplo, sobre cómo queremos que se elijan los alcaldes locales en Bogotá. No solamente tenemos que eso requiere una reforma constitucional que es mucho más exigente en términos de su trámite, sino que adicionalmente vamos a encontrar desde unas voces centralistas que van a decir, los alcaldes locales no debieran ser tales, sino debieran ser gerentes locales y debieran ser designados discrecionalmente por el alcalde, igual la alcaldesa mayor de Bogotá, hasta otras voces mucho más descentralizadoras que dirían lo que hay que hacer en Bogotá es elegir popularmente a los alcaldes locales. Fue el tema de la veduría distrital, que va para una discusión muy larga. ¿Cuál fue la fórmula, digamos, de consenso? Pues, venga, no hagamos un proyecto de ley muy abarcante, sino concentrémoslo en un tema específico. ¿Cuál es la modernización del aparato administrativo de las localidades de Bogotá? Pensando en delimitar y depurar sus competencias, muy en la línea de gloria de lo que el Consejo de Bogotá ya trabajó en el cuatrienio pasado. Pensando también en redimensionar, resignificar a los alcaldes locales para que tengan requisitos de nombramiento de secretarios de despacho. He propuesto que tengan salario de secretarios de despacho, aunque estamos en esa discusión con la administración que tienen preocupaciones fiscales sobre la materia. Pensando también en que hagan parte del gabinete distrital, para que no sigan siendo una figura de algún modo absolutamente invisible en lo local y en lo comunitario, y absolutamente invisible en el aparato administrativo distrital. Pensando en también darle a la Alcaldía Mayor de Bogotá un plazo de un año para llevar al Consejo Julián un proyecto que actualice el número y el límite de las localidades y dotando a los ediles y a las edilesas de Bogotá, querida edilesa Ana y Mariano que acaba de salir del edilato, también en Santa Fe, de la Facultad de Control Político para que puedan citar debates, complementando una decisión que ya tomó el Consejo. Porque lo que no puede seguir pasando es que, mientras el Congreso puede citar a los ministros, el Consejo puede citar a los secretarios, el día que un edil quiera hacer un debate sobre la administración de recursos de la localidad, pues tiene que depender de la buena voluntad facultativa del alcalde local o de quien sea su subalterno. Esos son los cuatro puntos esenciales del proyecto de ley, no lo hemos dejado ampliar o extender. Uno de los grandes retos, en medio de tantas ideas que surgen, el venga, puede tener razón, pero no volvamos, es un arbolito de la vida, mantengámoslo centrado para que siga recogiendo consensos y gracias a eso puedo afirmar hoy, Carlos, que es el proyecto de ley que más lejos ha llegado de aquellos que han intentado reformar el Estatuto Orgánico de Bogotá. Lo aprobamos por consenso en sus dos primeros debates en la Cámara de Representantes, junto a David Rasero y junto a los demás colegas de Bogotá, y ahora tiene ya presentada ponencia favorable por parte de Germán Barón para el tercer debate en la Comisión Primera del Senado, y le faltarían solamente dos debates en la conciliación y se vuelve ley de la República. Adicionalmente yo quiero señalar y celebrar que esta administración distrital viene apoyando este proyecto de ley, luego siente un ambiente muy favorable, aparte lo hemos socializado ya en 16 puntos de administradoras locales, lo hemos construido en equipo con expertos en mesas que han liderado la Cámara de Comercio y Pro Bogotá, ha habido todo un diálogo ciudadano, político, de sociedad civil, hicimos un foro maravilloso con muchos actores locales junto a la senadora Angélica Lozano, y estamos optimistas, bajo una premisa y con esto cierro, que no tenemos tampoco una versión terminada o perfecta del proyecto de ley, sino que precisamente la virtud de este tipo de espacios, Carlos, es que todos los días estamos aprendiendo e identificando puntos que podemos mejorar sobre esta iniciativa, pero que hoy debo decirlo, goza de muy buen ambiente. Carlos. Creo que se fue Carlos. Creo que se nos fue Carlos. Nuestro relator. Bueno, yo complemento aquí un poco lo que... Eso, autoregulemos. Meto ahí la cucharada para... Creo que ya José coloca todos los elementos sobre la mesa del espíritu de este proyecto, que tiene esa fórmula, y creo que en eso José, el representante José Daniel, es muy inteligente y ha podido manejar, y creo que en eso se ha destacado en su papel en el Congreso, de poder ser un mediador y buscar consensos. Claro, aquí hay unos debates que quedan por fuera, ¿no? Y eso siempre, de pronto uno, en los espacios donde hemos discutido muchas veces... Carlos, ¿volviste? Yo me tomé ahí la palabra, Carlos. ¿Aló? ¿Estás por ahí? No, 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 no se preocupe. Ahí se ha ido. Perfecto, vale. Bienvenido, claro, por supuesto. Ese es el ejercicio democrático. Aquí el que llega a tomar la palabra y el que se le va al internet queda sin señal, queda por fuera. Bueno, entonces se continúa, entonces está diciendo, claro, hay unos debates por fuera, que cuando vamos a los espacios a hablar de esto siempre son esas preguntas de la descentralización, que qué tanto es la descentralización o la desconcentración, que es una medida no tan profunda como que es una descentralización, que si esto va a tocar la necesidad de abrir nuevas localidades, ¿no? Separar localidades como Suba, como Kennedy, bueno, claro, este proyecto no va a abordar eso, no lo aborda, no lo aborda, entendido en el ejercicio de que pueda tener algún marco de consenso para que salga adelante. ¿Por qué nosotros lo estamos apoyando en este momento como Colombia Humana? Y lo estamos apoyando principalmente, me gusta muchísimo el proyecto dos cosas. Pues la primera, esos dientes que se le dan a los ediles y a las edilesas, ¿no? Esos dientes que siempre los ediles son unos referentes sociales, son unos grandes líderes y lideresas sociales, cumplen un papel especialmente de gestores sociales que asumen un rol de un espacio de representatividad política elegidos popularmente, pero a veces ese lugar político no se le da, es que en la práctica no se le da y hay que decirlo. O sea, si tú no tienes el derecho de citar a tu contraparte directa, que es el alcalde local, y no tienes la posibilidad de que el alcalde local vaya por obligación a presentarte ante ti como edilesa para que dé cuentas, no que mande un delegado, no que mande a uno de las oficinas, ¿no? Sino que vaya directamente a la rendición y no por voluntad propia, porque no es un favor, ¿no? Sino que en verdad haya las herramientas legales para poderlo hacer, pues ese tema de control político tal vez es un canto a la bandera, ¿no? Y eso se ha vivido en muchas localidades, también depende de la relación que logren establecer con el alcalde local. Esto, por ejemplo, este proyecto le da esas herramientas adicionales, y no es de poca cosa. A la larga es, miren que lo que se está discutiendo acá es tomarnos en serio la Constitución Política del 91, ¿sí? Que de por sí uno queda con la pregunta, ¿por qué en su momento el Estatuto Orgánico no quedó con eso? Porque se vio, y hay que decirlo, los que construyeron esa ley orgánica, de verdad no le dieron ese estatus político a la ley de la edilesa. Claro, tiene un papel, un rol social, un gestor social, es el primer referente institucional desde la parte legislativa, desde la parte de la rama legislativa, en la localidad de la comunidad, pero se le quita toda la potestad del control político, que es la esencia, es la esencia de estos lugares, como en el Congreso, como en el Consejo, y a su vez en la localidad. Eso es fundamental. Y segundo, que también se le da un mejor estatus al alcalde local, ¿sí? El estatus de alcalde local al nivel de secretario de despacho, que me parece que no es de poca cosa también darle un lugar, que eso va posibilitando también asumir, acotando los roles del alcalde local o de la alcaldesa local, ¿cierto? Dándole las mejores funciones, y creo que en eso, por eso lo compartimos. Pero, es claro decirle a la ciudadanía que esta no es la gran transformación de descentralización, no es, no es la competencia de esto, creo que eso es claro, no es esa apuesta de poder propiciar de pronto otros mecanismos de elección popular para los alcaldes, bueno, todo ese debate que tenemos, pero indiscutiblemente es un avance, y por ahora, Carlos y amigos y amigas, pues el proyecto va bien, vamos a ver cómo surten en el Senado la discusión. Bueno, muchas gracias, doctor David. A ver desde lo local, desde lo distrital, ¿cómo lo estamos viendo? Doctora Gloria, si Partido Conservador, una mirada distinta, usted que ha sido de ir, y que conoce el tema local y lo distrital, ¿cómo ven esta reforma del 1421? Bueno, gracias, Carlos. Yo quisiera primero resaltar el liderazgo de esta Cámara de Representantes, de quienes están allí comprometidos con la agenda para Bogotá, no solamente hoy estamos viendo una discusión que seguramente va a generar un resultado muy positivo en la aprobación de este proyecto, sino en otros tantos, ya lo vimos hace un par de días con todos los temas de región metropolitana, y creo que hay un común denominador, y es que no existen vanidades respecto al ejercicio político y mucho menos posiciones radicales, por demás decir que hay diferencias sustanciales en nuestras ideologías, pero definitivamente, si bien, como lo señalaba David, no estamos hablando de una reforma de carácter estructural que requiere hacerse en otras cosas porque hay unas discusiones profundas, y ahorita voy a hablar especialmente, por ejemplo, de la localidad de Santa Fe, si genera un escenario para seguramente avanzar, han sido distintas las iniciativas, yo recuerdo que desde que estábamos sentados en el 2008 en la Junta Administradora Local, hablábamos del papel que cumplíamos y muchas veces de ese sinsabor que se generaba de no poder sentar al alcalde local, que muchas veces nos enviaban casi que a un contratista para que nos diera respuestas o seguramente se sentaba a una persona que no tenía conocimiento de la localidad, ese desarraigo por el territorio pues definitivamente a nosotros nos generaba pues muchas inquietudes. Yo celebro que esa humildad con la cual se han construido consensos pues efectivamente hoy demuestre que seguramente partidos políticos de distintas orillas lo estén acompañando, pero además que se le esté dando una importancia al papel del Edil. El Edil es el que está atendiendo el día a día en la localidad, es la piel viva de los barrios, de la ciudadanía y la que atiende esas sentidas necesidades. Hoy yo creo que más que siempre lo estamos sintiendo en el escenario de pandemia, el poder ejercer el debido control político, entre otras cosas, claro, la iniciativa normativa, pero sobre todo el control político, yo creo que es el corazón de cualquier corporación pública a nivel nacional y evidentemente las juntas administradoras locales representan en una ciudadanía importante. Número, como es el caso de Suba, como lo señalábamos, es superior en cantidad de población a la ciudad de Barranquilla, en Gativá, Kennedy, pero qué decir, reitero, de la localidad de Santa Fe, aprovechando que estamos tantos acá y la queremos y que habitamos el centro, definitivamente decir que el presupuesto que se le destina a esa localidad, aún entendiendo el número de población flotante y las problemáticas que se generan al interior, pues no responden realmente a esa solidaridad que debiera tener el nivel central con la localidad. Reitero que los servidores públicos tengan unos buenos honorarios o que tengan una buena remuneración, yo creo que no va en contravía de que tengan ese reconocimiento por sus labores, y yo creo que es un avance también en esa materia, y si bien no es una reforma de carácter estructural, yo sí creo que por allí, por ese espacio que se está abriendo, seguramente se darán otras tantas discusiones en esta materia que contribuyan al bienestar de los bogotanos. Hay unos temas muy amplios que tendrán que discutirse, y ojalá de verdad que nos pusiéramos la mano en el corazón para entender que esta ciudad de más de 7 millones de habitantes sí requiere de una revisión muy puntual, sobre todo en lo local, para fortalecer el talento humano, para entender que le hemos colgado más responsabilidades, ya no son 174, sino creo que ya superamos las 200, por ejemplo, para dar cumplimiento en todos los temas de materia urbanística, de lo que tiene que ver con el Código de Seguridad y Convivencia, y definitivamente eso no se hace aplaudiendo, y pare de contar, sino con presupuesto, con talento humano, y por supuesto con autonomía. Eso es lo que quiero decir, y finalmente felicitar a la Cámara de Representantes, José Daniel, a ti te conozco hace muchísimos años, felicito que estés liderando esta tarea, y por supuesto, David, tú también como representante, bienvenido que existan esos consensos, ojalá que se lleve a feliz término esta iniciativa. Bueno, y desde el confinamiento, compañero Julián Espinosa, ¿cómo se siente desde un hotel esta reforma del 1421? Excelente, excelente. Primero, quiero felicitar a José Daniel por haber empezado el liderazgo de esta iniciativa, ya son casi 35 intentos de reforma al 1421 que se ha dado, pero no solo a José Daniel, sino a todos los representantes a la Cámara de Bogotá, también a David, porque es que llegar a consensos políticos es supremamente complejo. Máxime que todos tengan ideologías diferentes, como bien decía mi compañera Gloria, pero ya que se han llegado a algunos consensos, empezar la reforma al 1421, yo creo que es fundamental. Y ustedes comenzaron por donde era. Hay una fragilidad enorme de la figura del alcalde local, y evidentemente, pues eso tenía que reformarse, o tiene que reformarse. Hay un exceso de competencias, yo cuento más de 180 competencias de instancias de coordinación y participación, tienen baja capacidad técnica para estructuración de procesos, falencias en los sistemas de información para el seguimiento y el monitoreo y evaluación, que se hace desde el nivel central. Hay muy poca capacidad institucional para el control y seguimiento de las funciones. Y esto, pues, ¿a qué ha llevado? A que los alcaldes locales se vean expuestos a procesos penales, fiscales y disciplinarios. Y esto, pues, genera irregularidades, por supuesto, en la gestión. Yo recuerdo que más o menos en 2017 habían unos 360 investigaciones vigentes de la Fiscalía General de la Nación contraalcaldes locales. Muchas de esas, más de 180, eran por posibles violaciones al régimen de contratación y de convenios. Y, obviamente, pues, una cantidad de alcaldes investigados, destituidos. Y, por supuesto, eso no tiene que ver con la falta de capacidad técnica para la estructuración de procesos, sino también problemas de idoneidad. Creo que esa es una de las grandes apuestas que hace esta reforma del 1421. Y es que cualquiera, en realidad, podría ser alcalde local. No se les pedía absolutamente nada de idoneidad. Y con esta reforma se les está solicitando la misma idoneidad que se le pide a un secretario de despacho. Y creo que eso, pues, es muy importante. Y, además, celebro que lo estén articulando mucho con la administración distrital, porque entiendo que esto tiene unos impactos, como decía José Daniel al principio, pero evidentemente, pues, un impacto fiscal, pero, evidentemente, cualificaría y permitiría tener unas alcaldías locales muchísimo más tecnificadas, mucho más cercanas a la ciudadanía y, obviamente, mucho más cerrado en torno a la posibilidad de hacer un trabajo técnico muy viable. Por supuesto, las personas que han sido de Iles, acá está Anita Zabogal, está Mariano, está nuestra compañera Gloria, que también fue de Ilesa. Creo que José Daniel también fue de la localidad de Chapinero. Bueno, esa posibilidad que da de que... Obviamente, la posibilidad de hacerle control político real al alcalde y no control político rogado, pues, eso lo que hace es democratizar esa figura aún más, porque va a tener un cuerpo colegiado que va a tener un poco más de dientes para poder empezar a mirar cuáles son esas funciones que están haciendo, y el corazón de los cuerpos colegiados, bien lo decía la compañera Gloria, es el control político, y creo que eso también se anota en un hit muy importante frente a eso. Obviamente, había también localidades desbordadas demográficamente, y es que cuando se hizo el 1421 y se interpretó un poco el artículo 322 de la Constitución, lo que se buscaba era que se desconcentrara el territorio con el fin de acelerar el desarrollo local y social, pero si usted ve eso, o ahora en Bogotá, pues eso no ha sucedido, tenemos localidades con más de un millón de habitantes, como Kennedy, Suba, bueno, Ciudad Bolívar, entre 500 mil y un millón tenemos a Boza, tenemos a Engativá, localidades entre 100 mil y 500 mil habitantes, que es el grueso de localidades, la localidad de Santa Fe, Antonio Nariño, Chapinero, bueno, y localidades con población inferior a 100 mil habitantes, pues los Mártires, la Candelaria y Sumapaz. Pero eso no contemplaba, por ejemplo, algo que me parece muy audaz de este proyecto, y es la posibilidad de que se evalúe la creación de territorios a partir de la ruralidad. Nosotros no tenemos elementos en el proyecto de ley que nos permitan evaluar cómo la ruralidad ha tenido y tiene ahora un impacto demasiado grande, entonces no hay un elemento que permita diferenciar a la localidad de Sumapaz, que es una localidad de un nivel de habitantes muy bajo, pero de extensión muy grande, con respecto a las otras localidades. Entonces siempre la medición era el número de habitantes. Yo creo que con este proyecto se logra en realidad empezar a mirar un poco más allá esa ruralidad, darle la importancia necesaria, pero además creo que se pueden empezar a dar unas ventajas competitivas con respecto a todos esos elementos naturales de la naturaleza, todos los elementos del agua que da una localidad como la localidad de Sumapaz, y creo que eso es un poco audaz y creo que es una cosa supremamente importante. Estuve leyendo la ponencia positiva que dio el senador Germán Barón. El senador Germán Barón, disculpa. El senador Germán Barón. Yo no le hubiera quitado las instancias de participación que dieron en la primera ponencia positiva. Me parece que las instancias de participación que el senador Germán considera que son requisitos adicionales, o sea, los parágrafos transitorios que ustedes ponían en el caso del artículo 3, pues son importantes porque permiten un poco generar ese escenario de participación, permite generar ese consenso social que se tiene que dar en torno a estas modificaciones del 1421 que van a cambiar las cosas radicalmente. Yo creo que, de todos modos, en el Consejo de Bogotá, Gloria, sí tenemos que pedirle un concepto, así el proyecto de ley pase sin eso, pero sí tenemos que pedirle un concepto al CTPD y tenemos que empezar a revisar cómo hacemos de esto un proceso participativo, porque obviamente esos procesos participativos son los que revisten de democracia a todos los elementos que se empiezan a dar en torno a un proyecto de ley tan importante y de unos cambios tan fundamentales. Estoy además de acuerdo con que no se haya tocado la desconcentración o la descentralización, que no se haya tocado el hecho de que si se escoge un alcalde local por votación o es una figura impuesta por el alcalde mayor de Bogotá, porque ese es el grueso de lo que uno diría los inamovibles de lado y lado, y el hecho de no haberlo tocado hace que estas reformas, que son supremamente necesarias, puedan empezar a decantarse y que de estas reformas salga la primera parte de lo que tiene que ser el nuevo 1421. Así que nada más que felicitarlos, que decirles que me parece una labor fantástica la que están haciendo y que desde el Consejo de Bogotá todo lo que nos llegue para hacer de esto una norma que pueda tener un impacto distrital, desde allí lo haremos. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, concejal. Y desde el local, ¿cómo lo están viendo? Presidente de la Asociación de Viles, don Mariano Griseño. Don Mariano Griseño. Bueno, nosotros, ¿sí me están escuchando bien? Sí, señor. Un poquito más duro, por favor. Sí, señor. Bueno, nosotros, como decimos, fue muy fascinado estar en este programa, pero yo siempre que hablo de la descentralización empiezo por recordar la ley primera del 92, que fue la creadora de la Junta Administradora de Locales, en donde realmente allí había unas facultades muy importantes, Carlos, que en esa época, por ejemplo, los ejes podíamos, bueno, y ese lujo nos lo vimos con el papá de Gloria, con don Mizarayito Díaz, aquí quiero saludarlo, saben que lo apreciamos mucho. Y esa ley primera nos da la posibilidad a nosotros, los ejes, por ejemplo, de citar al comandante de la policía local, citar a los funcionarios del nivel distrital, que de todas formas era un poco complicado, pero por lo menos mandaban los subsecretarios, los directores, y pues la verdad es que cuando la reforma del 1421, pues todo eso se fue al piso, y realmente ahí la culpa también en ese momento fue de muchos de los mismos alcaldes locales que en ese momento estaban. Pero entrando en materia, yo quiero felicitar al doctor Daniel y a todos los representantes, pero especialmente a Daniel, tengo la cercanía con uno de los asesores de él, con Cristian Hernández, que fue compañero mío durante cuatro años en el Consejo Territorial de Planeación, y allí con él siempre discutíamos todos estos temas de la descentralización. Y yo al principio decía, mire, Cristian, ya van presentando 40 reformas del 1421 en la ciudad de Bogotá, todos los representantes, pero no se ponían de acuerdo. Entonces a mí sí me parece que esa ha sido una labor importante de todos los partidos, para que realmente a la ciudad y a la localidad se les den unas herramientas, porque generalmente todos los alcaldes mayores han venido cercenando la descentralización en la ciudad. A base de decretos, usted lo sabe Carlos, lo sabe Gloria, que cada alcalde mayor llega a acomodar la descentralización o el remedio de descentralización que hemos tenido, como ellos quieren. Entonces siempre han venido cercenando. Por ejemplo, es inadmisible que en las localidades, los alcaldes locales, cuando son retirados, entonces el alcalde mayor nombra a unas personas y las deja ahí encargadas y se pierde realmente el tema del trabajo de los alcaldes locales con la comunidad, con las gentes. Y precisamente ahí no hay ningún control político que se pueda hacer, porque llegan encargados, se hacen de todo y se van, y nadie responde por nada. Entonces yo sí creo que con esta reforma tan importante que se está llevando a cabo en el Congreso de la República, pues la descentralización va por buen camino, o el remedio que yo siempre digo de la descentralización. Por otra parte, me parece que el tema de las bebidas, nosotros nos dimos un debate muy fuerte en el tema de la bebida distrital, porque nosotros vemos que esa bebida distrital ha sido un ente que realmente corresponda al trabajo de ayudar a que los recursos, ayudar a que temas de participación de los ciudadanos realmente se vean reflejados. En las localidades vimos unas bebidas muy desastrosas que se hicieron en la ciudad de Bogotá, y yo sí creo que nosotros, si esa sabiduría se sigue manteniendo en esas circunstancias. de que las cosas del distrito, las entidades, se tengan que acabar, sino yo digo como pasa en la empresa privada, que realmente tengan unas gerencias, que realmente tengan unas incidencias para ayudar a que las cosas salgan bien. Entonces, a mí sí me parece que lo que se avanzó el año pasado, porque hay que decirlo también, felicitar a los concejales que nos ayudaron mucho, en que los ediles por lo menos puedan ahora citar a los alcaldes, y que en esta reforma también se refuerce un poquito eso, porque es que si no se pueden invitar o citar a los funcionarios, a que se discutan los temas como el tema de planeación, como el tema de los encuentros ciudadanos, pues realmente a nosotros nos queda muy difícil responderle a la ciudad. Nosotros nos desgargantamos citando a los alcaldes, citando a los funcionarios del nivel distrital, y pues realmente no es correspondiente a la localidad en estos temas, que deben compaginarse realmente con un trabajo entre el distrito y la localidad. Entonces yo creo que ojalá, y una cosa que debería ser de dar los encargos, al alcalde mayor se le debe dar cuando remueva a los alcaldes locales unos términos, decir que tiene un mes para volverlos a nombrar, pero aquí estamos en la misma. Bueno, ahora en esta pandemia, por este problema de salud que tenemos en la ciudad, pues seguramente no se han podido hacer otros procesos en las localidades para que se nombren los alcaldes locales, pero realmente a nosotros sí nos queda un sinsabor muy amargo en que muchas localidades a estas alturas tampoco tengan sus alcaldes locales. Y en la anterior administración duraron alcaldes locales unos años, entonces debe quedar ahí puntualmente, de que el alcalde mayor tiene 30 días una vez removido un alcalde local para que lo vuelva a nombrar, y eso no se vuelva ahí en determinado momento, que a veces ha pasado en las localidades, en nombrar personas que le convengan a la administración o no le convengan, a las localidades para que se puedan mirar y proyectar y solucionar los problemas que tiene la localidad. Así es de que en estos días ojalá podamos seguir mirando el tema en el Senado. A veces en el Senado también hay senadores que no les gusta mucho el tema de la descentralización, y es bueno que nosotros estemos ahí también muy pendientes porque ahí se pueden quitar cosas muy importantes que haya logrado la Cámara de Representantes para este proyecto tan importante. Quiero anotar una cosa muy importante también. En estos días está la federación de hiles de todo el país, que son más de 3.000 hiles de FENALDICO, que sería también que para nosotros es importante esa organización a nivel nacional, y que desde este medio queremos llamar también para que todos los hiles del distrito ayuden a que esa organización se mantenga al pie. Los próximos días también tenemos que convocar, porque ya debería, yo estoy ahorita, ya se me venció el periodo de la presidencia de los hiles de la ciudad, pero tuve que seguirlo asumiendo hasta que se nombre la mesa directiva. Yo más pase esto, miraremos que los hiles nos ayuden mucho, ahí están, aquí hay varios conectados para que realmente esta organización que no ha hecho sino otra cosa que discutir y llevar a los diferentes escenarios la defensa de la descentralización de la ciudad, que repito, ha sido maltratada en todos sus momentos. Cuando cualquier alcalde mayor quiere desmoticar de los hiles, quiere a veces, enlobar a veces hasta en nombre, por algunas cosas, pues realmente uno le da mucha tristeza, pero tiene que seguir adelante, y yo creo que con este lujo de personas que están aquí el día de hoy, que están defendiendo la descentralización, y que quieren entregarle un documento importante de defensa, no a los que estamos actualmente en el tema de la descentralización, sino a las nuevas generaciones para que realmente las localidades puedan tener un hile. No ha habido, y es importante también que se sepa, que en la ciudad no ha habido ningún barrio ni ningún sector que no se haya quedado sin que allí esté la presencia de los hiles, que allí esté la presencia de la gente que ve cómo a diario sufre las necesidades a la comunidad. Y en eso también a veces ha sido desconocido el trabajo de los hiles, pero nosotros sabemos que también una mayoría saben de ese trabajo tan importante que se está haciendo. y estos documentos que se tratan de mejorar son para eso, para beneficiar a la ciudad. Bueno, doctor Mariano, muchas gracias. Creo que aquí no hay reglamento interno, pero ya estaba hablado muy bien desde lo local. Bueno, preguntarle a la iglesia, a las abogas, ¿cómo están viendo también el proyecto Reforma del 1421? Bueno, gracias, y qué bueno encontrar de nuevo aquí, ahí están los compañeros exediles de la localidad, que conocen muy bien esta localidad, y a quienes no habían saludado, entonces, bienvenidos y qué rico compartir. Sí, pues, yo tengo más como preguntas, un poco en tanto en que la forma en que se proyecta en esta reforma de la elección del alcalde local, de alguna manera pienso, y creo que aquí es este tema de discutirlo, pienso que se le quita más bien como, se le quita autonomía, ¿sí? Y si aún hoy estamos sin esa autonomía, en tanto que, por ejemplo, no tiene una nómina propia, un alcalde local no tiene una nómina propia, los funcionarios, su equipo de trabajo tiene que ser ya enviado y con el visto bueno de Secretaría de Gobierno, entonces, no sé si en este caso se pierde un poco esa autonomía, y creo que la importancia de estos alcaldes locales, también desde su vinculación, desde su elección, pues, el interés es que conozca, que sea la localidad y que tenga una mínima autonomía. También tiene que ver con el presupuesto, para nadie se ha desconocido cuál es el presupuesto, que es muy mínimo para las localidades, y nomás en esto, por ejemplo, se va perdiendo también, se pierde todo el tema de la, y bueno, yo sigo insistiendo con el tema de la autonomía en cuanto al presupuesto, y hoy vemos, por ejemplo, con el decreto que hace la alcaldesa mayor, el decreto 13 de abril 20, donde toma algunas medidas excepcionales para el tema de todo el tema del COVID, de toda esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, acá, aunque se le da algunas garantías ahí al alcalde local, por otro, los ediles también pierden esa posibilidad, también de hacer esos traslados presupuestales, por ejemplo. Entonces, aquí, de alguna manera, también se ha afectado este tema, y también los ediles, que hay alguna garantía, o digamos que hay unas, hay algo aquí que es que se perdería también, porque algo como legítimo, algo como lo que hace real los ediles, las juntas administradoras, es nombrar una terna. Creo que eso es lo que tienen, o lo que tenemos los ediles. Esa es la única función, digamos la única función libre, porque pues además viene todo el tema del control social, y todo que está ahí, en la normatividad, y esa de alguna manera, en este proyecto, se le dan algunos elementos positivos, como es eso, el de citar, que de hecho ya hay un reglamento, donde se citan a algunos funcionarios, a funcionarios que tienen asiento en la localidad, en las localidades, a algunos hospitales, y que deben responder frente a proyectos, a proyectos de gran impacto en las localidades. Eso es lo que se ha venido como ganando. Bien lo decían, y creo que también aquí, el Edil Mariano viene, venía diciendo, como antes se tenía, y aún se citan algunos funcionarios, se citaban y no, simplemente mandan a un segundo funcionario, alguien que tiene, que tiene toda la voluntad, pero que no tiene decisión, que no hay una decisión propia, y que en este se ganaría, que aquí con este, con esta reforma, se ganaría esa posibilidad, de citar a los funcionarios, y si no vienen, pues van a tener, su respectiva sanción, investigación, en fin. Entonces, más es eso, porque, creo que en otros momentos, hemos pensado, cómo sería de importante, y cómo, en qué momento vamos a proponer, es que esos alcaldes locales, sean elegidos por voto popular, ¿cierto? En tanto que, esa elección, como se hace en ese momento, y dado el caso, por ejemplo, no más en la localidad de Santa Fe, que, en la localidad de Santa Fe, fueron por lo menos 108, 108 candidatos y candidatas, entre candidatos y candidatas, y de eso solo pasaron cinco, o sea, entonces es una cosa, como perniciosa, como dañina, porque, eso, no, no, no genera, como una, también como una legitimidad, dentro de la, dentro de la ciudadanía, dentro de las localidades, entonces, para mí es eso, para mí un poco, me preocupa, y es una pregunta más, para los honorables, representantes, y sobre todo, el representante, José Daniel, para que, ¿cómo, cómo se ve eso? Se pierde, se gana, con el nombramiento, del alcalde local, y que sea un funcionario, donde va a ser más un, más dependiente, considero yo, de la administración distrital, y se va a perder, todo un poco de esa, descentralización, que de una u otra manera, entre comillas, se ha ganado, en las localidades, esa es mi intervención, por ahora. Creo que ha sido amplia, la audición de los, panelistas, les agradecemos nuevamente, José Daniel y David, ¿qué le espera, a la reforma, en Cámara, y el Senado ahora? ¿Qué esperamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo será posible, que ya tengamos, un nuevo estatuto orgánico, para la ciudad? Bueno Carlos, si tenemos un poco de suerte, creo que en el mes de junio, vamos a poder tener, diga perdón, el mes de diciembre de este año, podríamos tener, los dos debates, que faltan en el Senado, y poder decir, que tenemos, reforma al estatuto orgánico de Bogotá, que hay humo blanco, antes de cerrar, lo que digamos, de cerrar mi intervención, me parece importante, hacer tres precisiones, sobre comentarios, que se han hecho acá, lo primero, el tema de la participación ciudadana, ese es el corazón, de la reforma, hoy, las alcaldías locales, tienen que ser vedoras, de rifas, juegos y espectáculos, verificar, que las pesas, y las balanzas, de cada establecimiento, comercial en una localidad, estén bien calibradas, contratan la malla vial, contratan la reparación, de los parques, hacen de todo, pero como, dicen coloquialmente, el que mucho abarca, poco aprieta, nosotros, justamente lo que nos imaginamos, es alcaldías locales, con competencias, mucho más depuradas, mucho más especializadas, y enfocadas, principalmente, en la participación ciudadana, en donde la alcaldía local, el alcalde local, o la alcaldesa local, sean el articulador, entre las demandas, del territorio, las necesidades, del territorio, y las decisiones, que toma la administración, pública, entonces, ¿a qué se van a dedicar, las alcaldías locales? Principalmente a eso, hacer corredas, de transmisión, entre la participación, comunitaria, y las decisiones, de inversión, que son las, digamos, las decisiones de fondo, que se tomaron, en materia local, número uno, número dos, en el tema, de elección, de alcaldes locales, Ediles Adana, este proyecto, es de ley, la elección, de alcaldes locales, está reglamentado, por la constitución, este proyecto de ley, simplemente, no puede, modificar, las reglas de juego, de elección, de los alcaldes locales, ni para un lado, ni para el otro, nos salimos, de ese debate, esto no es lo que está, en debate ahorita, ni para decir, que los nombra, la alcaldesa directamente, o el alcalde, o para decir, que los nombra, o que se eligen popularmente, un proyecto de ley, no puede reformar, la constitución, razón por la cual, este proyecto de ley, no se mete con este tema, y tercera precisión, lo que si estamos haciendo, Mariano, es fijar un término, de un mes, justamente, para que cuando haya lugar, a reemplazos, por medio de estos famosos, encargos que dejaron, por ejemplo, el año pasado, a Ciudad Bolívar, o a Puente Aranda, o a Rafael, unido con alcaldes, encargados, que duraban, en medio de dos años, que fijaron, un término de un mes, para que las JAL, presente en la terna, y un mes, para que el alcalde mayor, escoja, de esa terna, eso si lo estamos precisando, pero no nos estamos metiendo, con la regla de recursos sustanciales, que definen, el sistema de elección, de los alcaldes locales, ese es su cambio, básicamente. Muchas gracias, senador David, ¿qué le espera, a esta reforma, y podemos pensar, los bogotanos y subogotanas, que algún día, tendremos una reforma estructural, de la participación, y la descentralización, para la ciudad. Bueno, representante, adiós, vamos a ver, representante, no es mi representante, senador. Pasan dos años, pero bueno. Perdón. Ya se lo está ascendido, está ascendido. Sí, ya, ya. El Quijote lo ascendió. Gracias, sí. Hay unos debates, que se quedan en el aire, sí, que discutiblemente, pues, algunos, algunos, planteamos la necesidad, de poderlo establecer, en una reforma legal, como esta, en una reforma de ley, pero miren que, que la discusión, también pasa por, la orientación política, del alcalde mayor. Permítanme, traer a la memoria, un poco el ejercicio, que hicimos en Bogotá Humana, que hicimos una gran apuesta, de lo que se llamó, en ese momento, gobierno zonal. Y era, una, un liderazgo, desde la localidad, desde la localidad, en las localidades estratégicas, que se definieron, en ese momento, donde, la localidad, y el territorio, era el que le daban, la pauta, a la política pública, desde el distrito. Una apuesta muy interesante, porque, nosotros estamos acostumbrados, especialmente, en la elaboración, ejecución, de las políticas públicas, tenemos políticas públicas, poblacionales, ¿no? Tenemos, políticas públicas, de, un sinnúmero de políticas públicas, en el distrito, cada, también manejada, dependiendo de la entidad, de la, de la secretaría, que lidera la política pública, y el territorio, que debería ser, más bien, el ámbito articulador, de todas las políticas públicas, termina a veces, llegando tarde, llegando después, cuando sería el territorio, el que debería, la pauta, para la aplicabilidad, y la territorialización, de todas las, de dichas políticas públicas, en Bogotá Humana, hicimos un proceso, de gobierno zonal, fuimos a Ciudad Bolívar, Gustavo Petro, estuvo, aproximadamente, un mes, gobernando, desde esa localidad, con una apuesta integral, que ese es un histórico, eso no, no simplemente, no fue un invento, la Bogotá Humana, la Bogotá Humana recoge, algo que se llamaba, territorios, toda la apuesta, de, de gestión social integral, que venía de integración social, más la apuesta de territorios, estratégica, que tiene salud, hasta la misma apuesta territorial, que tiene la policía, porque esas son las entidades, que tienen una apuesta territorial, que cubren todo Bogotá, policía, salud, integración social, y educación, por supuesto también, entonces, hay un, hay un ejercicio, más bien de voluntad política, que determina, qué tanto alcance, qué tanta responsabilidad, y protagonismo, se le da a las localidades, ¿sí? Qué tanto, la política, se construye, desde el territorio, y qué tanto, se le da participación, a los ciudadanos, con el liderazgo, debido a los ediles, y de los alcaldes o alcaldesas, locales, locales, entonces, más allá a veces, de esa reforma, de fondo, de pronto, de esa descentralización, que yo en lo particular, creo en eso, por principio democrático, creo, con todas las discusiones, que eso tiene, por supuesto, pero por principio, deberíamos avanzar, en esa apuesta, de, de, de descentralización, de más, de más autonomía territorial, especialmente en una ciudad, como la nuestra, como Bogotá, tan grande, sí tiene que ver, con una discusión política, dentro de la ciudad, por ejemplo, este tema, de la, de la crisis del coronavirus, todo lo que ha propiciado, en Bogotá, hemos generado reflexión, con la sensación, de que a veces, el territorio, es un poco, dejado en segundo, o en un tercer nivel, claro, hay una apuesta, de centralización fuerte, del ejecutivo central, para decir, esta crisis, tiene que pasar, por el liderazgo, del alcalde, de la alcaldesa, y ella la que define, pero pareciera, que no hubiese, una articulación directa, con ese territorio, de manera, preferencial, y eso pasa, por el liderazgo, que pueden tener, los alcaldes, o alcaldesas, o alcaldesas locales, entonces, ese liderazgo, digamos, que yo lo reconozco, como ahorita decía, José Daniel, que posibilitaría, darle, unos instrumentos, o perfeccionar, porque digamos, ya está un poco contemplado, en los temas, de participación, que es, digamos, lo esencial, podría también tener, otro tipo de alcances, ¿sí? Que eso, eso hace parte, de la discusión, por ejemplo, nosotros, en la Bogotá Humana, hablábamos, de temas de participación, la apuesta, por ejemplo, de presupuestos participativos, territoriales, no focalizados, por UPZ, cumple un papel, un papel fundamental, cumplieron los alcaldes locales, para ese ejercicio, de participación directa, de lo que son, los presupuestos participativos, entonces, ahí, nos encontramos, nos encontramos, la pregunta, si los alcaldes podrían tener, más, si los alcaldes podrían tener, mío o no, si los alcaldes podrían tener, temas de, de, por ejemplo, el tema de seguridad, ¿no? el tema de seguridad, cómo queda en esta reforma nueva, el tema de seguridad, si se toca, si no se toca, si se le quitan competencias, si se le pueden fortalecer, ¿no? en la apuesta de, el alcalde local, que es el, el primero, el jefe, el jefe de la policía, en, en, en el territorio, ¿no? Entonces, digamos, por eso no quiero entrar, a tu pregunta, de la descentralización, porque claro, desborda este proyecto, pero yo sí creo, que con los elementos, que hay en este momento, los mismos alcaldes mayores, pueden darle, más potestad a los alcaldes, a los alcaldes locales, se le puede dar, más protagonismo, en el momento, de la elaboración, ejecución, de la política pública, como articulador del territorio, Como articulador, que eso es, lo esencial, que es como la reflexión, una política, desde el territorio, o una política, simplemente fragmentada, por secretarías. Bueno, creo que han sido, muy generosos, nuestros, representantes a la cámara, me ha comentado, José Daniel, que la 7 en punto, tendría que retirarse, le agradecemos, José Daniel, la participación, y esperamos, que los compañeros, sigamos, para ir cerrando, este, conversatorio, gracias por habernos acompañado, José Daniel. Mil excusas, tenía una cosa, pesajendadísima, a todos un abrazo, y mil gracias, por este espacio, chao, chao. No, muchas gracias, vamos a seguir, Julián, y Gloria, y los demás compañeros, lo que pasa, es que él me ha dicho, que la 7 en punto, tenía que retirarse, entonces, desde el distrito, Gloria, y, Julián, cómo, y qué piensan, el paso que se va a dar, con esta reforma, yo, yo, voy, sí, Carlos, sí, sí, Juli, dale, dale, Juli. Ah, bueno, gracias, estoy libre. no, yo creo que es un paso, súper importante, es que, por eso celebro, que se haya sacado, la descentralización, del debate, porque es que, ese es un debate, que genera, muchísimas, suspicazas, yo, particularmente, no creo, que Bogotá, deba elegir, alcaldes locales, por, por voto popular, porque creo, que dejaría, de ser Bogotá, en ese caso, obviamente, una ciudad, que tuviera, 20 localidades, escogidas, en voto popular, el voto popular, lo que enviste, es la posibilidad, de autonomía total, y la autonomía total, ya no dependería, un poco, del alcalde mayor, nos tendríamos, que volver, un estado federal, que es un poco, y la discusión, que además, podría darse, en algún momento, con Colombia, porque creo, que Colombia, en algún momento, va a ir, hacia, hacia ese estado federal, pero además, yo creo, que las alcaldías locales, tienen un presupuesto, muy interesante, que uno compara, por ejemplo, el presupuesto, de un municipio, como Melgar, con el presupuesto, de la localidad, de Santa Fe, pues uno encuentra, que el presupuesto, de la localidad, de Santa Fe, es un presupuesto, superior al de un municipio, como Melgar, pero las alcaldías locales, no tienen gastos, de sostenibilidad, es decir, ese es un presupuesto, de inversión, no es un presupuesto, que tenga, por ejemplo, que mantenerse, todo lo que tiene que ver, con respecto, a la institucionalidad, propia, de las alcaldías locales, entonces, es un presupuesto, que uno consideraría, importante, para ciertos elementos, lo que yo os insisto, lo más, el elemento más importante, de esto, es la posibilidad, que da, de que los alcaldes locales, tengan un estatus, superior al que hoy tienen, y que por supuesto, las juntas administradoras locales, tengan hoy la posibilidad, tengan con este proyecto, la posibilidad, de hacer un control, político efectivo, esos dos elementos, considero yo, pueden, dar a la cualificación, que puede darse, en el marco, de una alcaldía local, y claramente, se abre, el momento, para la discusión, se abre el espacio, para la discusión, de revisar, todo eso, que es descentralización, versus desconcentración, porque lo que si se puede dar, es una desconcentración, de funciones, bien interesante, revisando, las actuales funciones, como decía un poco, el representante de Racero, esas funciones de policía, que hoy, inclusive, las, las, las alcaldías locales, cuentan ya, con una infraestructura, y que lo decía, la ponencia del senador Barón, y que ya, y que al contar con eso, pues tienen ya, una estructura avanzada, frente a estas funciones, entonces, yo lo que creo, es que, enfocaron el debate, enfocaron el proyecto, hacia lo que era, un proyecto de acuerdo, que le genera las posibilidades, a la alcaldía, de hacer nuevas localidades, que le genera las posibilidades, a las juntas de administradoras locales, de hacer un control político, eficiente, con dientes, que le da, que cualifica a los alcaldes locales, y que por ese lado, se empieza a dar, la discusión, porque va a ser una discusión, muy compleja, que además creo, la de la descentralización, creo que va a ser, transversal, a una posible, reforma constitucional, que se diese, en Colombia, en el futuro, y esa va a ser, una discusión, que va a terminar, mostrando, cuáles van a ser, los elementos, en los cuales, una ciudad, podría volverse, un estado, como Bogotá, con pequeños, con pequeños, municipios internos, pero que funcione, como un departamento, y como algunos, departamentos, ya han venido, generando esa unidad, como el departamento, Caribe, los departamentos, del Atlántico, del Magdalena, que empezaron, por cosas muy light, como los reinados, de belleza, pero que quieren, ir hacia allá, pero que quieren, ir hacia allá, entonces, por ahí creo que se puede, empezar a decantar el debate, y bueno, yo sí estoy contento, con este proyecto, de acto legislativo. Bien, y doctora Gloria Díaz, ¿qué se ve del rincón azul? Desde, desde el Partido Conservador, consideramos que, esta iniciativa, le aporta, a la construcción, efectiva, de, de la autonomía local, yo creo que, darle herramientas, a las juntas administradoras locales, para ejercer su principal labor, es un importante, avance, evidentemente, darle un estatus, a los alcaldes locales, como secretarios de despacho, también puede ser, sin embargo, yo creo que, mucho más allá, de las bondades, porque hay que reconocerlo, de la voluntad política, del ánimo, de dejar los cegos a un lado, de encontrar comunes denominadores, existe una deuda histórica, con Bogotá, una deuda histórica, que se da en el ámbito, de la descentralización, y que se da en el ámbito, de esa necesidad, que tiene el ciudadano, de sentir, que sus gobernantes, están cerca de ellos, si nosotros, tuviéramos una apuesta, mucho más arriesgada, sé que sería, mucho más difícil, que pudiera, hablarse de una ley, de la república, como hoy la estamos, avizorando, entre otras cosas, porque estaríamos hablando, de reformas, político administrativas, estaremos pensando, en la revisión, de cada una de las localidades, y tocaríamos, muchísimos casos de intereses, y eso es lo normal, pero yo sí creo, que hay una deuda, histórica, en esa materia, para garantizar, las suficientes herramientas, en materia de talento humano, la importancia de los recursos, evidentemente, con los debidos controles, y un tema, reitero, que nos encanta, jactarnos como actores políticos, que tiene que ver, con la participación ciudadana, pero más que la participación, ciudadana, en términos, de definiciones, de líneas de inversión, de proyectos, de cabildos abiertos, de territorialización, de los recursos, efectivamente, es como logramos, rescatar, esa figura, que hoy está, tan desestimada, por mucha ciudadanía, que desconoce, en la administración pública, digamos, importantes liderazgos, para poder definir, el agenciamiento, de su desarrollo, y por supuesto, el impacto, de su calidad de vida, así que, yo creo que, de manera muy especial, este proyecto, impacta, una de las tantas aristas, pero reitero, esta discusión, se tiene que seguir dando, al interior, del Congreso, de la República, seguramente, por distintas temáticas, para que, para que podamos contar, mañana, con unos avances, mucho más, importantes, en materia, de descentralización, reitero, porque hay muchas leyes, hoy, de la República, que le dan responsabilidades, infinitas, a los sectores, o a los fondos, de desarrollo local, en este caso, a los alcaldes locales, ya lo vimos, con los inspectores, de policía, como están represadas, también al interior, de los, de las alcaldías locales, las querellas, todas las acciones urbanísticas, la responsabilidad, que recae sobre ellos, de acciones de repetición, y evidentemente, pues allí, tenemos que entrar, pues, a tocar esos callos, y ojalá, pues, que sigamos insistiendo, yo creo que este es un muy, muy importante avance, sin desconocerlo, por supuesto, pero reitero, la deuda, hay que saldarla, en algún momento, y esa discusión, que se dio en el año 93, pues seguramente, tendrá que darse, en estos años venideros, y lo que sí siento, es que existe una voluntad política, por parte de esta Cámara, de representantes, indistintamente, del partido político, al cual estemos representando, comunes denominadores, y con humildad, en el ejercicio del servicio público. Muchas gracias, doctora Gloria, ya vamos cerrando, pero sin embargo, queremos escuchar, a los representantes, del local, don Mariano Bliceño, cortamente, doña Ana Sabogal, para ir, ya terminando, este conversatorio, con el Quijote, y la red, altermedia, que anda, que anda por, todo Bogotá. Compañero Mariano. Bueno, la verdad, es que Ana, tocaba, unos puntos, muy importantes, igual que, que Glorita, eso, tema de, de uno en la localidad, por ejemplo, no poder citar al, al subdirector de integración social, por ejemplo, para que vaya, y puedan, se pueda discutir los temas de, abiertamente, del adulto mayor, de las madres, cabeza de familia, etcétera, etcétera, de la indigencia, pues, eso, yo creo que, de una u otra forma, se ha venido superando, yo creo que, con ese acuerdo, que el consejo, nos ayudó a aprobar, el año pasado, con el concurso de todos, también se sacó adelante, todos los partidos, igualmente, el tema de educación, por lo que el dile, no puede ir a decirle, a los seguiles, cómo está el tema, de la educación, en las localidades, y en fin, podríamos coger, entidad por entidad, el tema del, del transporte, el tema de salud, tan delicado, que se, se viene tratando, a mí, sí me parece, que esa ha sido, una preocupación, de todos, que, por ejemplo, el sugerente, de la, de las subredes, que haya, en los hospitales, puedan estar, con la junta, los trabajadores, contándole a la gente, cómo va el tema, de la salud, yo creo que, eso es, muy importante, y lo otro, es que, los, los seguiles, actuales, también tienen que empezar, a exigir, el cumplimiento, del acuerdo, que se apruebe, en el Consejo de Bogotá, y que se le dé, cada cumplimiento, para que, realmente, los debates, de la Junta, Administradora, locales, conlleven, a la solución, de los problemas, de la gente, así es, de que yo quiero, agradecerle, esta invitación, reiterar, el trabajo, que usted, ha venido haciendo, en la alcaldía, de la alcaldía, en su momento, y Ana, y bueno, podemos tener, diferencias, conceptuales, en la política, porque yo creo que, a todos los que, más nos, a todos los que, más nos ha venido, uniendo, a lo largo, y ancho, de la ciudad, y de las localidades, que, se puedan, encontrar, consensos, para, buscarle, beneficio, a los ciudadanos, para nosotros, no, los fundamentos, locales. Por supuesto que sí, esta es una, ventana abierta, el señor, exedil, Mariano Uriseño, saludamos a, el edil, Marlo Cruz, a don Ernesto Salamanca, presidente de las Ojuntas, a Puntibón Estéreo, que está retransmitiendo, esta señal, a Vientos Estéreo, que también lo está haciendo, y a las diferentes personas, que han comentado, en el Facebook, Ana Zahoga, ¿qué esperar finalmente? Entonces, de lo que, nos pueda deparar, si en un año, tendremos ya, un nuevo, estatuto orgánico, para la ciudad de Bogotá. Bueno, yo creo que, algo positivo, que, que vendría, sobre todo, para la Junta, del Ministerio Local, para las Juntas Administrativas Locales, pues, es también, lo positivo de eso, que ya hemos venido, como subrayando, y es esa posibilidad, de citar, tanto al alcalde, o alcaldesa local, como a los funcionarios, de las, entidades, distritales, de tal manera, que den cuenta, de sus actividades, y las actividades, que realizan, dentro de las localidades, y también, como, ver esa, ejecución, de esos, esa ejecución, de esos proyectos, de gran impacto, de parte de las, de las, entidades, distritales, pero también, es el, el fortalecimiento, a las Juntas de Acción Comunal, que somos, las primeras, somos ese primer contacto, de las comunidades, de hecho, nosotros venimos, de esos procesos, de liderazgo, y por eso, es que estamos aquí, y se conocen, y nos conocemos, todas las problemáticas, de las localidades, las conocemos, porque somos, habitantes, de siempre, de nuestras localidades, y conocemos, por tanto, la problemática, entonces, creo que hay, hay tres puntos fundamentales, que se han venido, que están, en este, proyecto de acuerdo, y es, esa, ese fortalecimiento, positivo, a las Juntas Administradoras, y que, sin embargo, yo aquí, ya lo he manifestado, y que no era el tema, pero, es, ese sentir, de muchas comunidades, y bueno, ya lo explicaba, el, el concejal, Julián Espinosa, respecto al, a las alcaldías, de voto popular, pero eso será, para un futuro, pero hoy, nos convoca, hoy, un proyecto, y es el proyecto, va en buen camino, además, seguramente, con esa posibilidad, de ampliar, las, las alcaldías, perdón, las localidades, pues, también va a ser posible, tener, otras, juntas administradores locales, y otros, alcaldes locales, que van a estar, que van a, a tener, mucho más contacto, y mucho más conocimiento, de sus localidades, en tanto, que se va, un poco, a dividir la población, en cuanto sí, estamos de acuerdo, que hay localidades, muy grandes, que hay que atender, entonces, eso sería. Muchas gracias, Ana, David, muchas gracias, por el espacio, finalmente, que agregar, nuevos, muñeconos. Ah, bueno, muchas gracias, por la invitación, yo, yo insisto, este es un consenso, y hay que darle, cuando, cuando se hacen políticas, de consenso, las expectativas, hay que bajarlas un poco, ¿no? Y, la pregunta que haces, Carlos, de la descentralización, está en veremos, yo, yo si, hago la pregunta, siempre hay que hacerla, es porque el miedo a, porque el miedo a la descentralización, yo, obviamente, escucho a Julián, con sus argumentos, de, de, de lo que puede, de sus argumentos, en contra, de por qué, por qué no es viable, de pronto, una descentralización en Bogotá, porque fragmentaría, pronto, tal vez Bogotá, porque, digamos, hay unos argumentos, de, de, de que podría ser una, un, un mecanismo, que de pronto, muy bien viable, digamos, muy bien, en términos de deseo, lo que termina siendo, es quitándole, poder al gobierno central, y podría volver a una ciudad inviable, tocaría volver, tocaría, y eso es lo que entendí de Julián, pero toca es, discutir a profundidad, por qué, por qué el tema, el problema de la descentralización, otros, le tenemos miedo a, a la posibilidad de que la propia gente decida cada vez más por sí misma, de que la política sea más del territorio, entre más local, mucho mejor, la posibilidad de gestionar problemas, por ejemplo, todo el tema de la gestión, de las gestiones, de lo que tiene que ver con la gestión de basuras, con la gestión del medio ambiente, puede tener una mejor lógica de gestión, y de autorregulación, si se hace de políticas completamente territorializadas, como se hace en algunos, en otros países, por ejemplo, en otros países, cuando las ciudades son muy grandes, por ejemplo México, la política de basuras es casi entre los pequeños, entre los estados internos de la propia, de la propia Ciudad de México, de la propia DF, los alcaldes locales, lo que llamamos acá alcaldes locales, tienen hasta la potestad de regular la política de basuras en sus estados, porque es desde el microterritorio donde se puede controlar y vigilar y supervisar mucho mejor, entonces es entendible, digamos todavía, por ejemplo, el tema de la corrupción, los alcaldes locales, no hay alcaldía en Bogotá, que no genere problemas con alcaldes locales, no hay alcaldía que haya pasado en Bogotá, en todos los alcaldes, donde no hay un número de alcaldes locales, que terminen siendo destituidos, investigados y destituidos, o no hasta presos, por temas de corrupción, entonces, ¿qué tanto o las alcaldías locales tienen herramientas, para poder hacer mejores procesos de contratación, y que no dependan directamente de la Secretaría de Gobierno? Algunos dirían, no, es que tiene que depender más de la Secretaría de Gobierno, y de la Subsecretaría de Asuntos Locales, o, de pronto, un poco más de autonomía, de más fuerza, porque es que descentralización implica, obviamente, Carlos, mejor presupuesto, mejores facultades, más fortalezas en sus capacidades administrativas, eso va acompañado de todo eso, no es simplemente que ahora los ciudadanos voten, ahora popularmente por los alcaldes locales, no es simplemente un ejercicio de votación, es un ejercicio también de fortalecimiento institucional, o sea, lo que implica fortalecer la institución, obvio, en una relación con el alcalde, con el alcalde mayor, y el alcalde mayor no va a tener, no va a tener problemas, esa es la idea, de soberanía sobre su ciudad, ¿no?, de ejecución sobre su ciudad, pero bueno, ese es el debate, y por ahora vamos, 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 con este proyecto que, sin lugar a dudas, es un avance, y podemos estar de acuerdo en ello, muchas gracias, muchas gracias a todos, a cada uno, a Julián, a la concejal, que se recupere pronto, un abrazo fraterno, a Edileza, a todos por esta participación, gracias. Muchas gracias, pero yo creo que queda para el debate, lo que aquí se está dando es, una fortaleza, a las juntas de administración locales, y al alcalde local, y el punto de un mejor perfil, para el parte del Consejo de Gobierno, y más, pero la descentralización, que sí, por supuesto, tiene que ser un debate mucho más profundo, mucho más largo, Julián y Gloria, finalmente agradecerles, su participación, y el mensaje a los bogotanos, creo que ustedes también han dado un ejemplo, desde el distrito, al aprobar un plan de desarrollo, por inmenso mayoría, por un consenso total, de las diferentes bancadas, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, muchas gracias Carlos, de manera muy puntual, agradecer este espacio, la construcción de un diálogo respetuoso, sin importar las diferencias que, muchas veces nos distancian, yo sé que son muchísimas más las cosas que nos unen, e invitarlos, hemos iniciado muchas discusiones, subcomisiones y demás, pero, invitada por el concejal Gonzaga, que fue Edilde, de la localidad de Puente Aranda, en la construcción de una propuesta, junto al IDEPAC, y otras instancias, de la revisión del acuerdo 13 de 2000, que sé que también nos interesa, así que, espero poderlos invitar, para que se sumen en las discusiones, que vamos a tener de un borrador, de propuesta para reforma, modificaciones de acuerdo 13 de 2000. Muchísimas gracias, bendiciones a todos, feliz noche. Muchas gracias Gloria, por habernos acompañado, concejal Espinosa. No, agradecer, agradecer, con ustedes, con David, con Gloria, con Anita, con Mariano, y por supuesto contigo Carlos, por habernos invitado, me parece un debate, que debe dar, es un debate, que tiene, que tiene muchas aristas, que tiene muchas aristas, y por supuesto, pues esa es la idea del dodo, que se abra, a discutirlo, ya haber comenzado, con eso, es un tema importante, y en adelante, pues contar con, con todos nosotros, para que este proyecto, sea una realidad, muchas gracias. Muchas gracias a usted, y por supuesto, que se recupere pronto, y siga haciendo esa tarea, de buen ciudadano, confinado, hasta que esté bien, y que pase la pandemia. Ahora es abogada. Bueno, agradecerle a, al Quijote, a Comunicaciones del Quijote, que rico volver a encontrar, a excedirles, y que hoy, como la doctora Gloria Díaz, que está allá, en el consejo, que bueno encontrar, a Julián Espinosa, a Mariano, y creo que esto es, también para conocer, para dar a conocer, a las comunidades, que es lo que está pasando, y que es interesante ver, y en qué afecto, afecta, o beneficia, a las localidades, y también, en lo que tiene que ver, con esta reforma, y en qué, vamos también, a ver, cómo va a funcionar, en la práctica, en el momento, en que se llegue, a una feliz aprobación, seguramente. Bueno, y muchas gracias, y que se recupere, nuestro concejal, Julián Espinosa, buena suerte. Bueno, Mariano Griseño, para despedir el espacio, muchas gracias, por tu participación, este es el Quijote Comunicaciones, sus valiosos aportes, anda por ahí todavía Mariano, ahí anda. Mariano, el de los Laches. Agradecerle, pues, a Julián, a Gloria, había, pues, votos para que, mejore muy pronto, a Carlos, a Ana, todos los que participaron, en el programa, pues, sí, para nosotros, de fundamentar, todos estos temas, sobre todo, estos medios del Quijote, en los que siempre, Carlos, no de ahora, sino de hace muchos años, ha estado, atento, con temas, que haya unos medios, que puedan llegar a la gente, más expeditamente, para, para poderles contar, qué se está haciendo, y, sí, nos toca estar muy atentos, a este proyecto, y que, ojalá ahora en el Senado, es que a veces pasa eso, con los proyectos, ustedes saben, salen a veces, por ejemplo, de la cámara, muy bien, pero, por el camino, se empiezan a, los empiezan a ser escenario, entonces, terminamos, es, no con un proyecto, para que, los ciudadanos, a veces, con otros intereses, que no son, los intereses, de, de los ciudadanos, así es de que, muchas gracias, a todos los panelistas, y, a las personas, que nos, se están acompañando, a día de hoy. bueno, agradecerle también, a las personas, que estuvieron en el dial, en, contigo radio FM, estéreo, a don Pedro, muchas gracias, a los oyentes, de los oyentes, que también nos estuvieron, sintonizando, en el 94.4 FM, y, a los, que estuvieron acá, a través de las redes sociales, en el Quijote, agradecerle, a Martín, Cico, a mí, a su paciencia, y a Mauricio Aragón, por el apoyo técnico, muchas gracias, y el próximo sábado, nos vemos, para discutir, a las tres de la tarde, planes de desarrollo local, participación ciudadana, y, a propósito, de los encuentros ciudadanos, cómo se van a desarrollar, en Bogotá, porque, ese proceso, es muy importante, para las localidades, muchas gracias, y nos vemos, el próximo sábado, los invitamos, para que nos sigan, sintonizando, retransitiendo, y apoyando, este proceso, de la Prensa Comunitaria, de Ciudad de Bogotá, muchas gracias, a todos y a todas, y, gracias, hasta luego, muchas gracias.